Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar de llorar, más allá del sol. Así por el mundo, yo voy caminando, con pruebas y luchas, pero con mis arreglados. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar de llorar. Más allá del sol.